Hola que tal como estan? Bienvenidos a su canal Arte Random Mi nombre es Raul y el dia de hoy te quiero enseñar un nuevo speedpane que acabo de hacer Se trata de Elsa de la nueva pelicula Frozen 2 Así que si quieres ver todo el proceso te invito a que te quedes porque esto esta a punto de empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno esto fue todo por el video de hoy Recuerda dejar tu like si el video te gustó Y si no has suscrito dale click al botón de aquí de abajo Y recuerda activar la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas ningún video de este canal Y aquí me despido Mi nombre es Raúl Esto fue Arte Random Nos vemos en el próximo video Bye Chau